¡Bienvenidos residentes! Este es el resumen del episodio 5 de la temporada 18 de Grey's Anatomy. La temporada de la post-pandemia. Prepárense para un episodio lleno de explosiones, estrés post-traumático y bomberos. Porque sí, este es otro crossover más con Station 19. Y si quieren saber qué pasó en la primera parte, vayan a ver el short que subí más temprano. ¡Cómo me gusta Grey's Anatomy! ¡Poneme la intro! Arrancamos con Meredith en Minnesota mensajeándose con Nick. ¿Que qué tenés puesto? ¡Que un cinturón de castidad! Meredith sonríe como una quinceañera y Nick, bueno... ¡Bajemos un cambio, papi! Otro que también le está dando el sexting es Winston. Porque Maggie sigue desaparecida cuidando a su padre. ¿Que mandame una fotito? ¿Que qué tipo de fotos? ¡Uh, muah! Winston tiene menos sexting que mi abuela, gente. ¡No! Entra Richard al ascensor. ¿Que cómo está Maggie? ¿Que cómo está el método Weber? Que soy un rockstar. Y tiene razón, porque afuera del ascensor están todos los residentes desesperaditos. Nos vamos con Amelia tratando de llegar primero al laboratorio, pero Kai y su tensión sexual ya llegaron antes. Mientras tanto, Farouk está listo para entrar a su cirugía con Winston y Cormac. Que tranquila, mamá. Googlea a los doctores y son re grosos. Que dijeron en la promo que deguen que va a morir hoy. Y todavía no estoy segura que sea un bombero, ¿eh? Y se lo llevan nomás. ¿Ya hablaste con Owen? Que no. Primero te voy a tirar un par de miraditas así la gente no shippea. Que bueno, seguimos con Owen y Teddy, que siguen ayudando a los veteranos con sus análisis. A todos menos a Noah, que se fue a la goma y no volvió nunca más. Justo ahí llega Megan para contarle a Owen lo de Farouk, pero... Que nos están atacando. ¿Que qué carajo pasa? Nadie sabe. Nadie salvo Owen. Que se piensa que esto es Iraq y que fue una bomba, ¿eh? Así que entró en modo soldado. ¿Qué? Que Schmidt pone camillas y busca sangre. Que bueno, que ustedes soldados ayuden a armar todo. Que son pacientes, no doctores Owen, calmate. Que son soldados entrenados y van a llegar muchas víctimas. Que está re cucu. Que Benio me atiende, tengo miedo. Mientras tanto en Minnesota, todo el Dream Team de Hamilton está hablando de células bla bla, de pruebas bla bla, de Parkinson bla bla, hasta que... ¡Sorpresa! Que Olu llegó Corassic, gente, porque Meredith lo incorpora al estudio. Y al toque empieza a tirar ideas y Hamilton se pone de culo. Ay, ¿por qué será, eh? Que no me lo banco. ¿Que qué onda este tipo? Que es brillante, me salvó la vida. Que me voy a la goma. ¿Qué le pasa, Hamilton? Que el tipo me odia, pero yo le voy a salvar la vida, tranquilos. En Seattle, Owen está listo para recibir en la guardia a Lalo. ¿Qué Lalo? La locura que tiene que no da para más, gente, no. Que tenés que calmarte. Que estoy calmado. Pero la bomba, que no hubo ninguna bomba, Owen. Que estoy haciendo mi trabajo, haz el tuyo, chau. Corte a Megan metiéndose en el quirófano a ver cómo operan a su hijo. ¡Qué buena idea, Megan, eh! ¡Qué buena idea! ¡Obvio que no! Pero bueno, ahí está Megan cantándole a Farouk canciones de dibujos animados para que... No me interesa. En la puerta de las ambulancias llega Victoria, que está estable y re-electrocutada. Que Olu, que Olu, casi me muero. Al toque, Bailey la mete en el hospital mientras Victoria sigue bailando en las nubes de morfina. ¿Que dónde está Ben? Que no sé, me salvó la vida y no lo vi más. ¿Que qué carajo te pasó? Que andaba en el short de Mr. Viva, ya. Que bueno, que creo que Miller está enamorado de mí, eh. Entonces llega Richard con una re mala noticia. Que hubo una segunda explosión y hay bomberos heridos. Ahí se va Bailey a los piques a recibir a los paramédicos, flasheándola que se va a encontrar con Ben. ¡Pero no! Es el capitán de la estación 23 que... No me interesa. Cuestión que atrás llega otra ambulancia. No siren. No... Rush. Están destrozados. Que hay que decirle a Victoria que no es una buena idea. Que a Victoria le gustaría saberlo ya. Que bueno, vení. Mientras tanto en Minnesota... Corassic slept con mi hija. Era obvio, gente. Era obvio. Pero bueno, es Tom, eh. ¿Qué se puede esperar? Menos mal que ahí está Meredith para colmar un poco la situación, eh. Que lo obligó. Que no. Que era menor. Que no. Que entonces estás enojado porque tu hija tuvo sexo consensuado. Ups. Cuestión que Hamilton flashea que Tom se debe haber acostado con todas las madres, las hijas, las hermanas de toda la administración federal de drogas. Y no es bueno para el estudio. Que no lo quiero en mi laboratorio. Que está mi nombre en la puerta. Que lo odio. Que no confías en mí. Que chau. Nos vamos a Seattle. Richard le salva la vida al jefe de la estación 23. Mientras Owen tiene tremendo brote de estrés postraumático. Que lo querés chequear. Que cucu. Que Owen. Que chau. Ah no, gente. Lo mal que la está pasando a Owen no se puede creer, eh. Ahí está la embarazada del crossover, eh. Hola y chau. Que Owen, estás bien. Que están todos muertos. Que quiénes. Que chau. Corte a Levi Chen jugando a ver quién mata a Victoria justo cuando llega a Montgomery. Que onda, estoy re drogada. ¿Dónde está Miller? Que Miller está muerto. No siento nada. Nada. Mientras tanto afuera, Bailey y Warren charlan sobre su nueva hijita. Que le dijiste que sea Miller. Que sí. Y que no pensabas contarme. Que no pensé que se iba a morir. Que son bomberos, boludo. Despertate. Que ayuda. Se muere Victoria. No, gente. No. Si se muere Victoria, Chris Tabernoff está oficialmente matando Station 19, eh. No siento nada. Nada. Que se mueran en su serie, loco. Como De Luca. Aprendan, aprendan. Menos mal que está Teddy para salvarle la vida, eh. Que entraste en paro pero ya te reviví. Que yuppie. Que me voy a buscar a Owen porque lo vi re cucu. Chao. Volvemos a Minnesota con Corazica, Amelia y Kai charlando en el laboratorio. Que me está yendo re bien en Boston, eh. Tengo una novia nueva y todo. ¿Y cómo está tu familia, Félix, Amelia? ¿Que estás casada? Que no, que no. Y cambia de tema como una campeona, Amelia, eh. Nos enteramos que Kai tomó un seminario con Corazica anteriormente y no se llevó la mejor de las impresiones. Mientras tanto Meredith se va a desahogar con Nick. ¿Que tenés cara de enojada? Que sí, pero no con vos, McDreamy 2. ¿Que qué pasó? Que Hamilton está teniendo una rabieta. Que los doctores son los peores pacientes, eh. Que yo lo veía como un inversor más, pero es un surijano que no puede operar. Que está asustado y desesperado. Tener un poco de compasión. Que yo sería insoportable si no pudiera operar. Que sí, posta. Pará. ¿Desde cuándo la conoces tanto, Nick? Calmate. Volvamos a Seattle, donde Bailey y Warren siguen discutiendo por la hija de Miller. Que la madre la abandonó, el padre murió. Que me encantaría tener una hija. Que entonces es bárbaro. Que no, boludo, porque me voy a encariñar y van a venir los abuelos a quitárnosla. Que no sabés que esto es Grey Sanatom y Warren va a pasar. Mientras tanto en el quirófano con Farouk, que se le está hinchando el corazón. Que esperemos que se deshinche. Ahí nomás Cormac pide a todos que salgan del quirófano. Y se pone a cantar canciones de dibujitos con Megan. ¡La burro! Mientras se miran con ganas de darse murra. ¡Me aburro mucho! Y nos vamos al cuarto de romper cosas. Con Owen, que está que no puede más de los nervios. Que estás bien. Que estoy re bien. No estoy loco, eh. Que fue por la explosión, ¿verdad? Que sí. Y las experiencias con los veteranos también. Que tal vez deberías dar un paso atrás con el programa. Que no. Yo sé manejar mi estrés. Sí, Owen se re nota, eh. Que te creo. Que a mí me ayudaron. Yo voy a ayudarlos a ellos. Volvamos a Minnesota. Que ya lo rajaste. Que tengo autonomía para elegir mi equipo y no lo voy a rajar. Que sos igual a Ellis. Que eso fue un insulto. Que no, perdón. Es que no estoy en mi mejor momento. Y ahí Hamilton le cuenta que él trabajó con Ellis. Justo cuando le empezaban los síntomas del Alzheimer. Estaba aterrorizada porque estaba perdiendo toda su identidad. Que yo también la estoy perdiendo, Meredith. ¿Entendés? Estoy perdiendo mis manos, mi rumbo, todo. Que te voy a ayudar, pero tenés que confiar en mí. Corassic se queda. Nos vamos con Montgomery y Levy charlando frente a la habitación de Victoria. Que todo bien. Que no, para el ojete. Que Victoria va a estar bien. Que sí, pero anímicamente no me interesa. Corte a Joey, Bailey y el mostrador. Bailey le cuenta lo de la hija de Miller. Que no puedo creer que lo que nos hizo Ben. Que estás loca. Ella va a crecer con vos y Ben. Que son re buenos padres. Que no sé. Pero demasiado tarde para dudas, eh. Porque Bailey se come tremenda emboscada. Porque ahí viene Herrera con la nena. Y amor a primera vista, gente. Sí, vamos. Cuestión que Cormac y Winston le salvan la vida a Faruk. Megan se quiere re mal y no para de llorar. Y Cormac va a buscar refuerzos. Que tenemos que hablar de tu hermana ya. Entonces ahí van Owen y Teddy a contener a Megan. Que perdón por no contarles. Que no tienes nada que disculparte. Que somos tu familia. Y no tenés que hacer esto sola. Que eso es lo que dicen todos. Y después se van a Virgin River. Que no nos vamos a ir a ningún lado. Somos tu familia. Tu loca, loca, loca familia. Y ahora sí, gente. Nos vamos con las escenas finales de este episodio. Los bomberos le hacen el aguante a Victoria en su cuarto. Richard lo invita a Winston a comer una hamburguesa al bar de Joe. Mientras afuera, Joe se preocupa por qué va a pasar con Luna si ella se muere. Que tranquila, yo me quedo con Luna y con el penthouse. Que gracias. En Minnesota, Coracek se va a la goma para no cruzarse con Hamilton. Y Amelia y Kai siguen mirándose con ganas de darse con todo. Que si no estás casada, ¿por qué Coracek dijo que tenías una familia? Que tengo un hijo hermoso que tiene un padre hermoso. Pero yo estoy soltera. Que yo estoy casada. Ay, no me voy a ir. Con el laboratorio. Esta es la situación perfecta. Mientras tanto, Meredith le hace una llamadita a sus hijos mientras espera a Nick para cenar. Digo, para chapar. ¿Qué? ¿Qué? No en tu cara, Cormac. Tomá. La voz en off de Meredith cierra el episodio diciendo que no se supone que estemos solos. Y cuando encontrás a la persona correcta, no tenés que dejarla ir. Y listo. Gracias por el aguante, gente. No se olviden de darle like, suscribirse, darle un me gusta al video y dejar un comentario. Así ya hablamos de series y nos conocemos un poco más. Gracias por tanto amor. Nos vemos pronto. Chau. 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 Chau.